A pesar de que los están matando en caliente, dicen en gobernación que no es el peor momento para los periodistas en México, que en otros sexenios la cosa estaba peor, eso dicen. Si esa es su justificación, la verdad es que estamos fritos, no se puede tapar el sol con un dedo y decir que antes estábamos peor. Pero bueno, suponiendo que les creemos, ¿qué se está haciendo en México ahora para proteger a los comunicadores? Menos pretextos y más resultados. ¡Gracias!